Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, ¡Que viva la familia! ¡Comienza ahora! Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos, ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católicas Radio. En este programa, ¡Que viva la familia! Un saludo a todos los que se nos unen a través de la estación de Católicas Radio, que está a través del 88.nv89.1 o a través de las redes de la Católica, de la Pontificia o de la aplicación, porque ahora tenemos la aplicación, como lo habíamos dicho anteriormente. Así que un saludo a todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta hermosa mañana de domingo, que están aquí con nosotros compartiendo. Les saluda Marte, me acompaña. El Padre Víctor Manuel, buenos días a todos. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes, acompañándoles en esta mañana, ¿verdad? Ya el Padre Víctor y yo nos habíamos como que por ahí separado un poquito, porque ya lo tenemos de vuelta, ya lo tenemos de vuelta. Y hoy, Padre nos trae un tema un poquito bastante, mejor diría yo, interesante. Porque fíjense que muchas veces, el Padre estaba hablándome de que a veces hablamos de regañar, pero el Padre me decía antes de empezar el programa, que suena más bonito cuando decimos corregir. Pero fíjate, Padre, ¿verdad? Yo sé que en estos tiempos, en la misma Biblia lo dice, ¿verdad? La importancia de corregir, de corregir a los hermanos, de hacerlo solo o en grupo. Y ya después, ¿verdad? Ni modo, lo que la persona decida. Pero los padres, yo sé que muchas veces, especialmente hoy en día, porque tal vez si miramos atrás, pues los padres corregían y no importaba cómo fuera, pero corregían. Bueno, o como le llamamos nosotros en las casas, regañar, ¿verdad? Regañaban a los hijos constantemente. Pero sabemos que el regañar es esa corrección que hacemos por amor. Yo siempre decía a mis hijos, y hasta a mis estudiantes, siempre decía a ellos y les sigo diciendo, ¿verdad? Porque yo les digo, no importa la que tengas, si los pueden corregir, los pueden corregir. Y esa es la palabra que uso, corregir. Y aunque sea un regaño. Y en la universidad o en la escuela hago lo mismo, ¿verdad? Con los estudiantes, y siempre les digo a ellos que para mí es importante corregir o disciplinar, que es la otra palabra que a veces uso, porque el que corrige ama, el que disciplina ama. Y siempre decía a mis niños, cuando eran chiquitos, mi mamá te regaña porque mi mamá te ama. Y quiere lo mejor para ti y quiere que tú seas la mejor persona. Pero yo sé, padre, que hoy en día, debido a qué, han ido cambiando un poco en el término de la disciplina, debido al abuso que tal vez pudo llegar en un momento dado, que sabemos que todavía puede pasar en muchas familias, en que a veces por buscar esa corrección podemos caer en lo que se llama el abuso, el maltrato de estos niños o de las personas. Y tal vez eso ha traído entonces el extremo opuesto. En donde tal vez muchos padres temen el llamar la atención a sus hijos, piensan que no los pueden corregir, que no los pueden disciplinar, que no los pueden regañar. Tal vez que tú nos puedes decir sobre esto a estas personas, a estos matrimonios, a estos padres de familia, tíos, tías, abuelos, abuelas o personas, ¿verdad? En general, que piensan que no pueden regañar, o que no lo deben hacer, o que eso, no sé, ¿verdad? Que no hay por qué estar corrigiendo, que no se puede hacer. ¿Qué tú crees que tú nos puedes decir que nos puede ayudar a nosotros a entender la importancia de esta corrección o disciplina? Primeramente, buenos días a ti, Marta. Buenos días a todos los que se conectan fielmente con nosotros a través de las ondas radiales de Católica Radio y a través de todas las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Siempre, ¿verdad? Un placer. Otro domingo más en la mañana, compartiendo con nuestros radioescuchas como tenemos acostumbrados a hacer habitualmente. Un brequecito porque yo no digo que... Pero no fue un brequecito porque quise, fue forzoso, ¿verdad? Estoy recuperándome todavía de una influencia que me cogió ahí, me ha hecho, ya ustedes saben, pero ya estamos una vez más voltos, retomamos una vez más este peregrino. Pues mira, Marta, continuamos propiamente, ¿verdad? Primeramente, para hacer un preámbulo y una introducción propia, continuamos dentro de lo que es para nosotros este bloque que hemos comenzado para trabajar propiamente lo que es la relación de los padres con los hijos. Yo, si mi memoria no me falla, creo que ya este es el cuarto programa que estamos trabajando propiamente sobre lo que es esa relación de los padres con los hijos. Porque entendemos que propiamente es ahí donde está el caballito de batalla todos los días, ¿verdad? Cómo los educo, cómo me comunico con ellos, cómo saco lo mejor de ellos, cómo transmito la fe. Son temas que propiamente, ¿verdad? Son temas que son de habitual dentro de lo que es los esposos cuando se trata, obviamente, de la crianza de los hijos. ¿Qué ocurre? Que dentro de lo que es la sociedad actual, Puerto Rico también incluido dentro de esa dinámica, surge el cuestionamiento de si nosotros debemos o podemos regañar. Yo digo que a mí me gusta más corregir porque la realidad es que detrás del regaño lo que buscamos es corregir, ¿verdad? Y le quitamos un poquito la fuerza negativa a esa que tal vez trae ese término en sí mismo. Y muchas personas se preguntan, padre, ¿pero puedo corregir a mis hijos? ¿Puedo regañar a mis hijos? Porque tenemos tal vez la impresión de que por hacer eso podemos caer en algún tipo de maltrato hacia nuestros hijos, las leyes supuestamente no nos cobijan, cobijan a la protección de los menores, etcétera, y crea cierto grado de conflicto. ¿Hasta qué punto yo puedo corregir? ¿Y hasta qué punto no puedo corregir, verdad? ¿Hasta qué edad? Inclusive surge muchas veces la pregunta, padre, ¿hasta qué edad yo lo puedo hacer? ¿Qué edad no lo puedo hacer? ¿Es un adulto? ¿No lo es? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, antes de comenzar, lo primero que voy a decir, antes de ir propiamente a este tema, lo primero que voy a decir es que hay una gran distinción entre lo que es corregir y lo que es maltratar. Hay muchas personas que confunden ambos términos, ¿verdad? Padre, pero es que si yo corrijo a mi hijo, mi hijo entiende que yo lo estoy maltratando, o si yo lo hago me siento mal porque pienso que lo estoy maltratando. Entonces, ¿dónde surge la línea? Una línea fina, pero es una línea que existe. Una cosa es corregir cuando se realiza un acto que entendemos que no es correcto y se atiende en el momento buscando realmente una corrección de conducta del menor. Otra cosa es cuando yo descargo, porque a lo mejor vengo cargado, porque a lo mejor tengo mis frustraciones, porque a lo mejor tuve una discusión, porque a lo mejor estoy de mal humor, etcétera, y aprovecho el momento de la corrección para descargar la ira. Y a veces hasta sin motivo. Claro. Y a veces sin motivo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, en vez de yo decir, darte un regaño, de momento surge que te doy un pescozón, o a lo mejor puede ser que te dé un correazo, porque obviamente estoy molesto, y descargo la furia. Ya eso deja de ser una corrección, porque detrás lo que hay es descargar una furia. Más allá de buscar la corrección, de que la persona, ¿verdad? Deje de hacer lo que está haciendo y mire la realidad desde otra perspectiva. Así que, con eso dicho, es importante entender que siempre y cuando la finalidad es corregir, no es maltrato. Ahora, cuando yo utilizo la corrección para descargar la ira, es donde yo realmente estoy fallando, y donde realmente yo puedo decir dentro de mí mismo, carajo, espérate, se me fue la mano. Y entonces ahí, obviamente, puedo estar en esa línea donde puedo tal vez tender hacia lo que es un maltrato físico, de la misma manera también a través de un maltrato emocional. Porque hablamos de maltrato dentro del concepto global, también en el cual nosotros, tal vez por medio de un regaño, pues también empezamos a sacar tú no sirves, tú no sirves, siempre es lo mismo, siempre tengo que estar preocupado por esta situación. Y entonces, ¿eso qué hace? Conlleva un patrón, tal vez, de un maltrato psicológico que ya no necesariamente busco corregir una acción que estás haciendo, sino prácticamente descargar esa furia o la frustración que tengo en el momento hacia una persona. Entonces, dejando eso claro para que lo podamos tener como un contexto, una de las preguntas que tal vez nos surgen a nosotros es nosotros, dentro de lo que es nuestra fe, porque volvemos otra vez a revalcar y a recalcar que nuestro programa es un programa cristiano que busca dar herramientas no tan solo a nivel social, sino también a nivel cristiano. Y muchas veces cuando hablamos de esta parte de las correcciones, muchas preguntas surgen. La Biblia, la Sagrada Escritura, ¿nos dirá a nosotros algo? Porque recuerden que siempre tenemos detrás del oído, como siempre les digo, ah, no, que no existe un librito. No, que no existe un libro de guía. Que no hay nadie que me diga cómo hacer las cosas. Pues nosotros hemos tratado a través de los programas previos de dejar claro de que la Sagrada Escritura, o sea, la Palabra de Dios, sí tiene mucho que aportar para nosotros. Entonces hoy vamos a estar primeramente, voy a remarcar, hacer un marco bíblico para que podamos entender que la Sagrada Escritura sí nos envía a los padres a corregir. Y luego de que hagamos eso, vamos entonces a mirar nueve puntos de cómo hacerlo de manera correcta y que sea fructífero. O sea, que la corrección sea eficaz y que el niño o la niña, pues obviamente revierta una conducta que a lo mejor nosotros entendemos que no es la correcta. Partimos de la premisa, primeramente, que nuestra fe cristiana, ciertamente, dentro de su propia doctrina social de la iglesia, dentro de la doctrina teológica de la iglesia, siempre nos ha dejado claro a nosotros la noción de que los padres tienen la autoridad y el deber de educar a los hijos. Y una manera de educar ciertamente también es reprender, también es corregir. Porque si a mí mi responsabilidad es educar, también dentro de la educación es corregir. De hecho, y eso va, y eso tú lo sabes muy bien, primeramente porque eres madre y número dos porque eres profesora y dentro de un salón de clase también te toca enseñar, educar, pero te toca también corregir. Corregir. Porque si vemos algo que no está bien, nosotros buscamos la manera de cómo corregir esa acción para que vuelva otra vez a caer todo dentro del camino correcto. Eso también nos viene dado por la fe. Porque Dios nos da la responsabilidad no tan solo de procrear, o sea, de que nosotros esposos y esposas se una por amor, se crea ese vínculo de amor, Dios se hace presente en medio de nosotros y luego que fruto de ese amor nacen los hijos, nos da la responsabilidad de que te educan. Y dentro de esa educación pues también se sobreentiende que habrá momentos en que habrá que reprender y corregir a nuestros hijos. Por consiguiente, el que piense que no es responsabilidad nuestra está totalmente equivocado porque los hijos Dios nos los da y nos dice ve y corrígelo, edúcalo y eso es parte. La carta a los hebreos propiamente ya en el subcapítulo 12 de los versículos 9 al 11 nos da un preámbulo para que podamos entender. Nos dice que los primeros cristianos reflexionaban de la siguiente manera. Tuvimos padres terrenales nos dice la carta a los hebreos para disciplinarnos y dice y los respetábamos. Nos dice la carta a los hebreos una carta plenamente sacerdotal maravillosa por cierto y ya nos está diciendo claramente que ellos se reconocían que lo que son es fruto de que tuvieron unos padres que los disciplinaron que los corrigieron que los educaron y dice y que creo eso respeto hacia la figura de los padres que corregían en el momento dice con cuánta más razón eso es el mismo versículo dice con cuánta más razón no estaremos nosotros sujetos al padre de nuestro espíritu o sea a Dios que también Dios nos corrige entonces hace la analogía o la comparativa de la figura de Dios que es un padre que nos corrige por eso existen unos mandamientos existen unas normas y nos llama la atención propiamente para hacer esa corrección dice de la misma manera también en la tierra hemos tenido padres para que nosotros también fuéramos corregidos así que eso ya primeramente marca un paso sumamente importante el libro de los proverbios que es uno de los libros maravillosos a mí me encanta me encanta a mí también el libro de los proverbios a mí me encanta igual que el libro de la sabiduría como en otros momentos a mí también me encanta he dicho que es maravilloso a mí me encantan esos libros porque tienen mucha sabiduría definitiva muchas es actual siempre actual entonces fíjense que el libro de los proverbios nos dice que en Cristo ya Cristo ya insistía en el deber no solo de enseñar sino de corregir el texto nos dice claramente que solo dentro de un propósito educativo fíjense lo que está diciendo no como un maltrato no como una manera de descargar ira sino nos está diciendo que el deber de nosotros es enseñar y regañar dice pero no para ser abusivo sino como una manera de enseñanza de educar a nuestros hijos así que es importante que vayamos mirando por eso hice la salvedad hice una comparativa para trazar esa línea para que pudiéramos entender cuándo constituye un maltrato cuándo no lo constituye si la finalidad es educar corregir una falta no necesariamente el maltrato ahora si yo utilizo la falla de mi hijo para descargar una ira ya estamos hablando de algo totalmente distinto libro de los proverbios también en su capítulo 29 su versículo 17 nos dice corrige a tu hijo escucha esto y dice y te dará descanso significa que si dejamos a que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana y nosotros no los corregimos no descansaremos nunca no descansaremos nunca oye me parece me parece estar escuchando a mis padres yo me pongo esto y me parece estar escuchando a mis padres y yo creo que tú también lo sabes como madre como padre que uno dice cuando uno no corrige y cuando uno está todo el tiempo pendiente a qué estará haciendo dónde estará metido por qué estará escuchando ahora cuando dice cuando tú corriges a tu hijo te dará descanso dice y dará alegría a tu alma claro porque entonces puedes confiar alegría y da paz yo entiendo que también es de esa paz de saber que hemos hecho lo que tenemos que decir lo podemos ver en ellos claro y por eso digo porque obviamente uno puede confiar porque yo he corregido y he visto que la corrección ha tenido frutos si la corrección tiene frutos yo puedo confiar puedo estar tranquilo ¿ves? ahora si yo lo dejo que haga lo que le dé la gana entonces yo así mismo va a estar en mi mente así mismo voy a estar yo ¿dónde estará metido? ¿qué estará haciendo? ¿por qué se comporta de esta manera? ¿cuáles son sus amistades? etc. pero también el libro de los proverbios nos dice que tenemos que evitar los castigos con ira y con rabia su capítulo 19 su versículo 18 fíjense que esto valida lo que le estoy diciendo ¿qué nos dice? la línea fina que nos explicaste anteriormente fíjense lo que dice este versículo dice corrija a tu hijo mientras hay esperanza pero no desees no desees tu alma causarle la muerte o sea no te vayas a los extremos o sea ¿qué nos está diciendo? corrige porque obviamente la esperanza es que la persona cambie cambie entonces dice pero no lo hagas con ira al punto de que quieras desearle la muerte o sea ¿por qué queremos descargar toda esta ira? así que vemos que la Biblia claramente nos está trazando una línea donde propiamente nosotros decimos puedo llegar hasta aquí padre ¿tengo que corregir a mi hijo? sí lo tienes que hacer pero lo tienes que hacer de esta manera siempre creando esa balanza fíjense que entonces también San Pablo tiene mucho que aportar yo digo que San Pablo es una figura que todavía nos falta mucho por profundizar pues tiene tanto que decir a los matrimonios a las familias a los hijos a los padres maravilloso es un motivo de estudio yo quisiera tener el tiempo y el espacio que no lo tengo para yo propiamente meterme de cabeza y poder hacer un análisis porque me fascina mucho la manera en como él lo funciona pero dice San Pablo nos dice reprender a los hijos pero sin agobiarlos excesivamente ¿verdad? una cosa es la corrección y otra cosa es el machaca machaca ¿ves? que a veces nosotros estamos todo el tiempo y dale y dale y dale y dale sobre lo mismo exactamente dice la carta de los colosenses en su capítulo 3 versículo 21 nos dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten significa que está bien hacer la corrección pero las pataletas no es lo adecuado o sea las cantaletas estas están todo el tiempo encima 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 esa es la palabra que estaba buscando esas eran las palabras de mis abuelos yo recuerdo que decían es que somos cantaleteros pero es que ustedes no aprenden pero a veces esa cantaletera como dice padre puede llevar ese desaliento es eso claro porque es que deja de ser eficaz yo me acostumbro a que tú me estés regañando todo el tiempo y deja de ser eficaz lo veremos propiamente cuando entremos a los nueve puntos que vamos a compartir propiamente ¿verdad? después que vengamos de la pausa pero ya de antemano les anticipo que cuando nosotros estamos todo el tiempo haciendo lo mismo lo mismo lo mismo llega al punto que ya no tiene efecto ya me acostumbré como me acostumbré a tus cantaletas ya no tengo problema a punto simplemente lo sigo haciendo pero por ende es importante ¿verdad? antes de irnos ahora a la pausa Marta es que entendamos que ya la Sagrada Escritura misma en palabras inclusive del mismo Jesús el libro de Proverbios hemos visto a Pablo en la Carta a los Colosenses ya nos están diciendo a nosotros que es propio de lo que es un padre y una madre que tiene la responsabilidad de educar y la educación también conlleva corrección pero nos deja claro primeramente que no puede ser abusivo o sea al punto de que se convierta en un maltrato pero de la misma manera tampoco puede ser ¿verdad? esa cantaleta todo el tiempo porque esto se va a perder todo ese efecto entonces yo creo que con eso Marta nos podemos ir a la pausa y cuando regresemos vamos a ver entonces los nueve puntos importantes ¿verdad? para nosotros poder ir trabajando sobre ellos eso es así padre hacemos una pausa así que no se vayan los esperamos en breve regresamos en un momento que viva la familia regresamos a este tu programa que viva la familia aquí en esta hermosa mañana te acompaña padre Víctor y Marta es una alegría que se nos unan en este programa que viva la familia por el 88.989.1 FM de Católica Radio y a todos aquellos que también se nos unen a través de las redes sociales de la Católica o de la nueva aplicación de Católica Radio aquellos que nos estuvieron acompañando en la primera parte del programa saben que hoy padre Víctor no está hablando de la importancia de poder corregir o como decía yo regañar a nuestros hijos o a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros familiares a nuestros seres queridos muchas veces nos explicaba padre Víctor en la primera parte del programa que las personas piensan que ya no podemos antes era el extremo primero del maltrato ahora tal vez pensamos en que no que no queremos estar en el maltrato no queremos que nos llamen a la policía o que nos quiten a nuestros hijos pero no es eso es la importancia de poder corregir y hacerlo con amor mi padre nos hablaba y nos lo ponía en un contexto cristiano porque él siempre nos recuerda que este programa es para ustedes la familia pero no lo podemos sacar de ese contexto cristiano que nos distingue que nos hace ser diferentes así que por lo tanto para él explicaba la importancia que tanto en Proverbio como en la Carta Padre de San Pablo a los Colosenses y también el mismo Jesucristo nos hablan de la importancia de esa corrección de esa corrección fraterna de esa corrección en el amor que las personas tenemos que corregirlas Padre nos explicó si usted se perdió la primera parte del programa regresa y buscala para que pueda ver cuál es la diferencia entre lo que es el maltrato y esa corrección porque Padre nos lo explicó muy bien en esa primera parte del programa por si usted tiene dudas preguntas ahí está la explicación porque no es eso ese corregir es un corregir con amor porque queremos que las personas puedan luego verse y nosotros tener como nos dice la Biblia esa alegría y esa paz del corazón de saber que hemos hecho lo que teníamos que hacer en esta segunda parte del programa Padre entonces nos va a compartir qué podemos hacer para que esta corrección sea efectiva es lo que queremos es lo que nos hablaba Padre anteriormente es que esa corrección sea efectiva Padre ¿qué hacemos? pues Marta siguiendo esa misma línea de pensamiento yo creo que ya dejamos claro a través de la Sagrada Escritura de que es una responsabilidad nuestra de los padres educar a nuestros hijos y dentro del proyecto de educación pues ciertamente está la corrección y dejaba claro ya también en la parte previa que yo creo que es una de las razones por las cuales muchas veces nosotros no corregimos es ese miedo de el maltrato etcétera deje claro que una cosa es realizar una corrección para corregir un acto y otra cosa es irnos a los extremos donde tal vez descargamos una ira un coraje una frustración sobre nuestros hijos que ya eso sí constituye lo que viene a ser un tipo de maltrato y la escritura ya nos deja claro de que es nuestra responsabilidad y cuando algo se me dice que es mi responsabilidad no lo puedo obviar ¿verdad? entonces ahora queremos entrar en esta parte del programa en nueve puntos nueve consejos de cómo realizar este acto o sea cómo nosotros educar a nuestros hijos corregir a nuestros hijos pero sin exasperarlo como yo digo ¿verdad? sin hasta cierto punto sin lograr que ellos se molesten se incomoden y que deje de ser eficaz propiamente lo que es la corrección así que para eso busqué por ahí dentro de ese research que siempre hacemos y encontré un escrito de la revista Hacer Familia donde toca estos nueve puntos que voy a compartir con ustedes son muy sencillos o sea que los vamos a escuchar los vamos a entender sin mucha preocupación pero es importante ¿verdad? y repasarlos porque como siempre digo lo que se repasa se aprende primer punto que tal vez nos comparte este documento de hoy o este relato de esta revista Hacer Familia es que hay que regañar hay que corregir porque es un acto que es necesario pero a la vez es educativo fíjate que ya eso ya propiamente lanza a dormir la idea de que no debo hacerlo no debo corregir no no dice es necesario pero es maravilloso como le añade no tan solo es necesario sino también es educativo es parte de la educación nos dice que los regaños o las correcciones no son perjudiciales o sea no causan daño a veces nosotros hasta nos sentimos mal por regañar y dicen no le causan daño dice al contrario puede ser un elemento positivo en la educación porque fomenta nos dice fomenta en los niños que aprendan disciplina que aprendan a comportarse y que entiendan que existen límites uno de los grandes retos Marta que tal vez yo veo hoy día precisamente en la crianza es establecer esos límites ¿verdad? porque hoy día es como que todo el mundo piensa que la barrera hasta aquí yo la puedo empujar y si la empujé un poquito y mami se dio papi se dio pues la empujo un poquito más y hay que emprender a establecer esos límites y también los ayuda a los niños a asumir las normas básicas de comportamiento porque volvemos si estamos tratando de educar a nuestros hijos estamos tratando de que nuestros hijos sean seres de bien funcionen bien tengan la mejor educación se comporten como es debido que respeten los límites y que entiendan que cada acto trae una consecuencia por consiguiente es importante establecer esos límites es necesario que los padres entendamos que nuestros hijos tienen necesitan que sus padres les establezcan límites nos dice que se trata de una forma más de prepararles para la vida y de enseñarles que cuando se desafía las normas hay alguien que los va a detener y esa figura es el padre y es la madre o sea ¿por qué es importante esto? porque si ellos entienden que yo no puedo rebasar unos límites porque alguien me va a corregir de la misma manera van a entender que en la vida existen unos límites y que alguien me va a detener cuando yo intente rebasar yo para esto lo explico muy sencillo Marta si usted rebasa la velocidad dentro de lo que es la autopista que te dice que son 65 y usted va a 70 va a aparecer un guardia que te va a detener te va a decir toma un tiquecito para que te acuerdes que esto es 65 y no es 70 estaba pensando en lo mismo en la velocidad claro o sea establecer límites cuando no se establecen los límites yo no entiendo por qué tú estás realizando una acción hacia mí por ende es importante establecer esos límites y pienso padre que con esos límites la consistencia en eso porque a veces tal vez establecemos los límites en esta ocasión pero no soy consistente por lo tanto va a pasar lo que tú estabas diciendo anteriormente el niño va a seguir o el joven va a seguir insistiendo esta me la dejaron pasar la próxima me la vuelven a dejar pasar claro entonces eso es parte de lo que conlleva la educación un segundo punto que también va ligado a ese primero que es sumamente importante es que hay que dosificar los regaños o las correcciones dosificarlos no podemos tampoco todo el tiempo estar encima de ellos ahí porque entonces deja de ser efectivo al contrario tenemos que dosificarlos o sea tenemos que saber realmente cuándo hacerlo y la manera de hacerlo solo se deben de utilizar en el momento adecuado sobre todo porque cuando se regaña demasiado se convierte en un sermón entonces cuando los padres estamos sermoneando a nuestros hijos todo el tiempo nuestros hijos ya pierde eficacia se hacen los sordos uno se molesta más porque te está ignorando pero no tiene efecto por ende también hay que entender que hay que dosificarlo o sea hay que poner las cosas en su justa perspectiva y propiamente hay que hacerlo en el momento que sea adecuado un tercer punto que va ligado a ese y que propiamente verdad nos ayuda tal vez a contender es que hay que actuar inmediatamente ocurre el acto que quiero corregir si el acto ocurre hoy a las 3 de la tarde usted se percata que es a las 3 de la tarde y usted lo corrige mañana a las 5 de la tarde ya perdió toda la eficacia o sea ya yo pensé en mi subconsciente pasé con ficha como decimos nosotros mami no me va a corregir papi no me va a corregir una buena forma de corregir es intentando hablar con nuestros hijos inmediatamente después que haya realizado el acto que queremos corregir así si nuestro hijo por ejemplo ah que se yo llegó tarde ha roto algo dentro de la casa etcétera por un descuido no esperamos a que eso haya pasado para entonces después al otro día de decirle lo que le decimos sino que lo corrimos en el momento entonces así estaremos evitando que se nos hayan acumulado otros enfados adicionales fíjense ustedes porque es importante corregir en el momento porque si yo sigo acumulando usted no ha escuchado esa guerra esas pelias que dice porque es que la semana pasada hiciste y tal vez pasado hiciste y tal día hiciste ¿por qué? porque no lo corregí y lo más probable estoy acumulando y en el momento en que decido hacerlo tengo siete cosas que te quiero sacar encima y obviamente te saco la gistra por ende es importante ¿verdad? porque esto no ayuda en la corrección ayuda en la corrección actuar inmediatamente hace el acto corregirlo porque entonces así eso nos hace obviamente primero estar en control de nuestro carácter y de la manera en que opero porque si yo dejo acumular las cosas lo más probable cuando salga lo que va a salir de mí es frustración e ira y coraje por acumulación de diferentes cosas y lo más probable no voy a buscar una simple corrección sino descargar la frustración de todas las cosas que llevo dentro que no he sacado así que es importante actuar inmediatamente ocurra el acto punto número cuatro Marta muy importante también hay que ser claros tú bien lo decías ahorita o sea si este es esto es esto hay que ser claros y hay que explicarle a ellos junto con ese acto de ser claros hay que explicarle la relación entre los hechos y las consecuencias fíjate Marta uno de los grandes problemas que yo tengo a veces con la sociedad actual no es que tenga problemas sino que es que es el problema de visión ¿verdad? es que obviamente nosotros hablamos de derechos la sociedad de hoy se ha vuelto una sociedad que habla de derechos yo tengo derecho a esto yo tengo derecho a esto yo tengo derecho pero nadie les habla de tú tienes derecho porque tienes responsabilidad exactamente responsabilidad si yo tengo derecho a esto claro porque tengo la responsabilidad de esto de esto volviendo al tema de guía de conducir tú tienes derecho a una licencia porque tienes el deber de cumplir con las leyes un privilegio no cumplir con las leyes entonces yo no te permito guiar entonces hay unos hechos y hay unas consecuencias conviene siempre que le expliquemos de inmediato las consecuencias de lo que acaban de realizar y decirles por qué no lo debe hacer hay que ser claros y hay que ser cuidadosos en la manera en que se les explica yo te estoy haciendo una corrección de esta manera porque la consecuencia de este acto es esto y porque la consecuencia es esto te corrijo para que obviamente no cometas el error y pagues unas consecuencias tal vez que no deberías pagar eso nos hace entonces hace que se establezca una relación exacta entre lo que yo te estoy diciendo por la razón por la que te estoy regañando y que ellos entiendan tan bien que han cometido un acto que es erróneo entonces si yo les dejo saber a ellos tú realizas esto y la consecuencia de esto es esto ellos van a entender claramente que existe primeramente como decía unos límites que no debo traspasar que hay un comportamiento que se espera de mí y que si yo no realizo esto de esta manera que va a ocurrir entonces obviamente va a venir el regaño va a venir la restricción va a venir todo lo demás cinco mantenernos firmes ante la manipulación de los hijos antes yo escucho esto mira que nosotros nos inventamos 20 cosas el lloriqueo y el nenete yo con esa cara de frustración y a uno se le parte el corazón y se le explota los ojitos son manipulaciones cuchero claro entonces inclusive lo hacemos hasta los adolescentes y bueno hasta los viejos lo hacemos sí todos ponemos cara de una cara de tristeza para que no cojan pena y todo lo demás y a veces lo logramos a veces lo logramos a veces sí a veces logramos entonces es importante fíjense lo que dice una psicóloga dice a partir de los siete años los niños ya son capaces de desplegar todo tipo de estrategias desde los siete años y nosotros viéndolos como el aire el bebecito y ya tienen la manera de manipular con siete años tiene el conocimiento suficiente para eso pasamos dice ella pasan de los berrinches a las caras de lástima las réplicas los actos de rebeldía o sea con siete con siete años imagínate tú nos lleva en la delantera nosotros con ese cariñito y ellos buscando cómo manipular dice dice solo tenemos que actuar con firmeza indiferentemente la reacción del niño tenemos que actuar con firmeza no podemos si es no es no si es sí es sí si es no es no podemos divagar porque si no le estamos dando la herramienta para que ellos continúen que para que ellos continúen propiamente manipulándonos hemos perdido todo lo que entonces cuando tengamos cuando tengamos que tal vez corregir tenemos que hacerlo de una manera tranquila tenemos que hacerlo mirándolo a los ojos e ignorando en todo momento las caritas de protesta las pucheros las caras de tristeza los lagrimeos y las cosas y tenemos que ser firmes si no lamentablemente vamos a perder la eficacia un sexto punto que es muy importante también es importante evitar que el regaño sea repetitivo e irrelevante también tenemos que ser conscientes a veces regañamos por regañar o por cosas insignificantes que tal vez no es necesario claro y entonces necesitamos también ser conscientes nosotros de cuando realmente meditamos hacer una verdadera corrección porque si no se vuelve irrelevante y si se vuelve irrelevante de la misma manera también vamos a causar un efecto contrario en nuestros hijos tenemos que evitar regañar y advertir a nuestros hijos por rutina repitiéndole una y otra vez las mismas cosas no hagas esto deja de hacer esto no vuelvas a hacer esto no vuelvas a hacer esto no hagas esto y estamos repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y lo único que conseguimos con esto es que la persona en este caso nuestro hijo se acostumbre a escucharlo maravilloso como lo pone esta psicología como si estuviera escuchando una canción ya repetitivo 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 claro y dice entonces ya perdió todo el sentido entonces hasta cierto punto es importante nosotros establecer también como les decía cuando actuar y de la manera en que lo tenemos que actuar no podemos estar todo el tiempo por cualquier cosa por lo más mínimo un regaño por lo más mínimo una corrección no o sea también tenemos que entender cuándo es importante y meritorio regañar porque si no se vuelve en una rutina y esto lo hemos escuchado y yo también lo he escuchado muchas veces es que mami pelea por todo es que papi pelea por todo y es irrelevante todo inclusive no importa lo que yo haga bueno o malo siempre va a pelear pero entonces siempre hay un regaño ya uno se acostumbra que viene algo entonces es importante evitar que esos regaños repetitivos sin sentido sin relevancia punto número 7 siempre es importante que estableces reglas firmes si la regla es que yo te permito salir de casa y la hora de llegada es las 10 de la noche son las 10 de la noche no las 10 y 1 10 y 5 10 y 10 10 y 15 no es darle un time frame no es que puedes llegar de entre 10 de la noche bueno es que yo llegué a las 10 y 50 siguen siendo las 10 de la noche todavía no ha cambiado a las 11 tenemos que poner reglas firmes exactamente esa o sea si es 10 es 10 no es 10 y 1 no es 10 y 2 no es 10 y 5 la consistencia que hablábamos anteriormente tiene que ser firmes tiene que ser firmes digo habrá sus momentos en que pasa en la flexibilidad claro pero tenemos que ser firmes y si nosotros hemos puesto un castigo que va atado a eso mismo por ejemplo yo te restrinjo las salidas porque cometiste un error y por eso la pena que te voy a imponer por este acto mal hecho es que no vas a salir por dos semanas por tres semanas tenemos que ser firmes ellos van a tratar de empujar ya vemos que nos manipulan pero entonces tenemos que ser firmes porque eso es lo que establece la coherencia ya cuando papi o mami me corrigen me dicen es esto es esto ¿ves? y si yo realizo un acto que lleva a unas consecuencias donde yo soy penalizado por X cosa soy penalizado por X cosa así que tenemos que ser coherentes tenemos que mantener propiamente ¿verdad? siempre esas esas realidades punto número 8 yo a punto de determinar siempre que se haga la corrección ya lo hemos mencionado por activa y por pasiva es hacerlo sin levantar la voz o sea sin gritar y sin enfadarnos porque volvemos esa es la línea fina entre lo que es una corrección y lo que puede convertirse en un tipo de maltrato o sea si yo busco corregirte yo te siento te miro a los ojos tranquilamente hablo contigo y te digo mira realizaste este acto este acto no es correcto y porque este acto no es correcto estas son las consecuencias de ese acto pero si te lo hago gritando peleando lo más probable es que me voy a exacerbar voy a dejar que la ira salga y es ahí donde propiamente podemos obviamente caer dentro de lo que puede ser algún tipo de maltrato entonces antes de perder la paciencia es importante respirar cogerlo con calma cuente hasta 10 haga algo haga un ejercicio de yoga o lo que usted quiera pero usted evite que se le vaya del control la manera en cómo corregir entonces para cerrar la número 9 que es sumamente importante porque este error lo cometemos a diario tenemos que evitar compensar si te estoy regañando entonces te regaño por un lado te corrijo por un lado pero por otro lado te diré no pero yo lo hago un amor y los confundimos los confundimos qué pasa estamos diciéndole qué debo entender o me corregiste o no me corregiste o sea o puede empezar inclusive ah pues se arrepintió te pierde la coherencia que mencionabas anteriormente la coherencia entonces es conveniente que nuestro hijo reciba obviamente lo que se merece su acto entiéndase la consecuencia que conlleve su acto y nosotros tenemos que ser consistente porque si no entonces que vamos a parecer como si estuviéramos arrepentidos y ellos van a decir ah pues mami se arrepintió papi se arrepintió entonces es importante ¿verdad? no compensar lo que no está bien no está bien y lo que hay que corregirlo si hemos entendido de que es relevante o sea y tengo la necesidad de obrar tengo que ser consistente no le puedo dar ningún entonces porque entonces es como yo te digo te doy una gas natal y te doy un dulcecito espérate ¿cuál de las dos cojo? ¿la gas natal o el dulcecito? o sea tenemos que ser conscientes entonces Marta yo creo que esos nueve puntos son nueve puntos muy sencillos pero yo creo que muchos de ellos son muy importantes recalcarlos porque yo pienso que no es que no lo sepamos pero es importante recalcar especialmente esa distinción entre lo que podría ser un maltrato lo que podría ser una corrección y sobre todo el que nosotros seamos eficaces primeramente en la manera en que comunicamos o sea sosegadamente sin gritar dos que seamos consistentes en lo que viene a ser la consecuencia de ese acto que no nos dejemos manipular y número cuatro pues que dejemos de estar mimando doy porque hay padres que yo le di una gas natal pero yo me duele el corazón porque le tuve que dar una bofeta pues si lo estás haciendo de esa manera pues estás actuando de manera incorrecta confundimos y entonces a la larga van a terminar ellos teniendo control sobre nosotros cuando debería ser nosotros exactamente así que Marta con eso yo creo que hemos corrido los puntos de este tema tan interesante que hemos tocado en esta mañana así muchas gracias padre te agradecemos verdad que hayas compartido con nosotros estos aspectos de cómo nosotros podemos corregir a nuestros hijos y que esa corrección sea efectiva porque es el propósito de lo que nos hablaba padre hoy que podamos entender recordar la importancia de la corrección o de la disciplina verdad porque es una manera de disciplinar pero que esta sea efectiva para nuestros hijos y también para nosotros como papá verdad porque yo sé que muchas veces como padres como abuelos tíos como decía padre ahorita nos duele pero es normal que nos duela porque es que no quisiéramos que esto pasara pero nos toca dentro de ese dolor hacer lo que nos toca hacer así que usted tenga en consideración lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa pero si usted se lo perdió recuerde que puede verlo a través de las redes sociales puede buscarlo a través también de las redes de la católica los puntos favoritos así usted lo puede volver a escuchar para que refleje si no llego a tomar nota para que pueda tomar esas notas de esos aspectos que debe tomar en consideración para que la disciplina o la corrección hacia sus hijos sea efectiva porque yo sé que al final es lo que todos nosotros queremos así que muchas gracias a todos por acompañarnos gracias a padre Víctor por compartir este tema con nosotros en esta hermosa mañana de domingo les recordamos que para nosotros sus comentarios sugerencias sugerencias perdónenme ideas y o dudas son importantes así que se pueden comunicar con nosotros a la oficina de misión institucional al 7876512000 extensión 280 o a nuestro correo electrónico seguido a la familia arroba pucpr.edu esperamos el próximo domingo no se olviden que tienen que acompañarnos cada domingo aquí en este programa a través del 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio que tengan un bendecido día del señor y recuerda seguido a la familia te esperamos el próximo domingo a las 10 y media de la mañana en que viva la familia porque estamos mano a mano contigo y con tu familia que viva la familia es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico de Puerto Rico